Washington, F., una mujer estadounidense de 92 años de edad mató este lunes de dos disparos a su hijo de 72 para evitar que éste la ingresara en una residencia de ancianos, informaron medios de Estados Unidos. Anna Mae Blesin, residente en la localidad de Fontaine Hills, Arizona, suroeste de E. U. U., se enfrenta ahora a los cargos de asesinato, asalto y secuestro después de que hace dos días empleara dos viejas pistolas que tenía escondidas en los bolsillos de su bata para acabar con la vida de su hijo. Foto ilustrativa, Pixabay después de disparar contra su hijo, con quien vivía desde hace unos seis meses, la anciana apuntó a la pareja de éste, quien forcejeó con ella hasta que la obligó a dejar caer las armas, momento en el que aprovechó para escapar y llamar a la policía. Por lo que parece, había estado pensando en hacerlo durante algunos días, debido a la disputa existente entre ambos por la intención del hijo de ingresarla en una residencia, declaró el sargento de policía del condado de Maricopa Bryant Banejas al canal local KPHQ. La policía arrestó a Blesin, quien se encontraba en su cuarto sentada en una silla. Al llegar los agentes, la anciana les dijo que su intención era quitarse la vida después de lo ocurrido y que merecía ser puesta a dormir, por lo que había hecho. La anciana no mostró ningún arrepentimiento cuando era escoltada a comisaría. En ese momento, según recoge la prensa, Blesin gritó, y me quitaste la vida, así que yo te la he quitado a ti. En esta nota, conmoción Arizona anciana asilo.